Tengo el agrado de cantarlo por muchos años, así que los que quieran bailar pueden hacerlo ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Al maestro Otto Vargas! ¡Cómo! ¡Ya! ¡Maestro Otto Vargas! ¡Y su música! ¡Ya! ¡Cómo! ¡Canta, canta, pajarito, canta alegre! ¡No importa si es madrugar! ¡Pajarito, canta alegre! ¡Canta, canta, pajarito, canta alegre! ¡No importa si es madrugar! ¡Pajarito, canta alegre! ¡Sabor! ¡Cumbia, cumbia! ¡Pagoza! ¡Ay, ay, ay! ¡Al ruido! ¡En cumbia! ¡Díselo José Ortiz! ¡Cumbia, cumbia! ¡Con mucho sabor! ¡Díselo Charlie! ¡Y pie! ¡Vamos, que vamos! Un pájaro cantaor Que te despierta muy tempranito Anda, dile a mi amor Que ya amanece, que el día se asomba Dile que en tu cantar Llevas el alma del instrumento Dile que en tu tirar Llevas todito tu sentimiento Canta, canta, pajarito, canta alegre No importa si es madrugar ¡Pajarito, canta alegre! ¡Canta, canta! ¡Pajarito, canta alegre! ¡No importa si es madrugar ¡Pajarito, canta alegre! ¡Cantalegre! 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 Y film Sabor 107.1 Radio Actual Y en el piano Para los gozos de mi gente allá Aquí estamos Con mucho sabor para mi gente latina Desamonte Campana Maestro Otto Vargas El homenaje sincero y cariñoso Para este gran maestro Pajarito canta alegre No importa si es madrugada Pajarito canta alegre Dale, maestro Aplauso, 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 aplauso Para el maestro Otto Vargas Tremenda composición Aplausos